En Antotes medicina, en Antotes medicina Vienes ya sanando gente, vienes ya sanando gente Vienes ya sanando gente Endenante los doctores, endenante los doctores Bien jumentos y embusteros, bien jumentos y embusteros En Anticos con las dietas, en Anticos con las dietas Trastorno de la chatarra, trastorno de la chatarra En después tanto pereque, en después tanto pereque La salud no es un trueque, la salud no es un trueque Ya vomito yo tiricia, ya vomito yo tiricia Sin tensión hospitalicia, sin tensión hospitalicia No mansito no es por taita, no mansito no es por taita Se me amaña la renguera, se me amaña la renguera Lambetas espiritual, lambetas espiritual Chambuque con chambilo, chambuque con chambilo Acuescasos con el patas, acuescasos con el patas Berrenque con el tirano, berrenque coretiano Ay, berrenque con el tirano